En una SD con la tazemota... Sí, la tengo, la tengo... Tengo que llevar una chica a la tazemota... Bueno, en streaming ya lo puedo hacer normalmente, ¿no? Ahora te enseñaré a hacerlo, lo que es, como metiendo una SD... Porque voy a la roja, si no sé... Es que si el jailbreak no sirve para nada, pues... Es un mito, entonces, ¿no? Va a ser que... ojo no, ya lo verás... Coge mi iPad... Vamos a hacer un jailbreak que no es ilegal, ¿eh? Que conste que el tribunal lo reconoció, que no era ilegal, ¿eh? Entonces... Yo ayer me compré un iPad sólo para hacerle jailbreak, Que es decir, que sólo fue para eso Toma, mira... Más de 200 jailbreak de Anika Popi Y hoy será la primera vez que lo convertirá con la TV Avisamos de eso Y yo te digo dónde estoy... ¡Con tu perro! ¡Queremos! Aquí estamos... ¿Dónde estás, Tolo? Pon la cámara Cuidado, cuidao que está en la caja Espera, te voy a poner la cámara a Tolo... Momento, Momento, Tolo Momento, Tolo... Todos queremos ver que eres un enanito de 1.20 ¡Sí, señor! ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? ¡Hola, Tolo! ¡Qué guapos, Tolo! ¡Qué guapos, Tolo! ¡Qué guapos, eh! ¿Qué pasa? Estás con nosotros aquí, en espíritu, en espíritu ¡Te hemos dejado sitio! Vamos a dejarlo que hable, a ver, a ver... Di unas palabras, Tolo, te escuchamos ¡Cadi! ¡Cadi! ¡No, yo esto hay orgullo! ¡Este es... ¡Esta es tu estación! ¡Claude! ¡No estarás conduciendo, no! ¡Estás capaz! ¡Estás capaz! ¡Uy! Se queda pilladico Se ha pillado ¿Pero tienes abuzzi de aquí? Sí Ya, sí va ¿Pero tengo clasgurator? ¿Pero esto es puesta mierda de conexión? ¡Ya... bueno! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Es guapete, eh! Es muy guapo, es muy guapo. Nos gusta, Tolo. Buscas pareja, has llevado al sitio adecuado. Y ya te restauramos y te ponemos también el iPhone. ¿Vais de aquí más contento que nada? Bueno, se me dijo tú la última vez. Que sí, que sí, ya somos dos. Yo no lo toco, que lo toque a Anita. Estamos en pleno siempre. Vamos, sí, vamos, tu raíz de modafón. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos al podcast. Sí. Fernando. ¿El Moral? ¡Qué aplausos! Sí, señor. Bueno, pues aquí estamos en la que era la vida. En la que hay... No puedo decir que estamos sentados. Ah, bueno. Espera. No te improvisáis a esa forma aquí en Madrid y acabo de llegar, no sé, ni cada uno estábamos con el tema, aquí veo un mercadillo, hay un Mac, hay algún Android, hay un Galaxy S3, no debieron estar enfocando a la vez, bueno, bien que aquí a disfrutar a la ZP y paso con el concepto de... Va a hacer su primer tos. O ya lo ha hecho. Va a hacer su primer Stripcase. Bueno, no os perdáis el martes, a tu verso que debiera ser el premio de Corrado de Córdoba. Ya le pasó algo. ¡Buen! Paramos de antes. Lechuga. 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 Vamos a poner a Corrado de Modal con este a Montcurdo. Esta noche lo edito y lo grabo, eh. Y lo edito. Muy, muy buena. Y luego... Hudi para preparar el partido ocho veces. Y luego... Hilo, prepara, prepara. Hilo, prepara. Hilo, prepara. Hilo, prepara. Hilo, prepara. Hilo, prepara. Hola, ya se ha acabado el presidente. Sí, yo estoy en modo de verla. No sé si querérmelo. ¿Qué es la calle? ¿Qué es la calle? ¿Ahora qué hago con el cine? Estás impresionado. Estoy impresionado. Cuando lo cuente en el pueblo… Cuando lo cuente en el pueblo… ¿Qué hago? Está aquí con el amigo Converso. Cuando lo cuente en el pueblo… Grande momento, salimos. Un pequeño, pequeño, pequeño. Un pequeño, pequeño de los grandes. Uno de los grandes. Bueno… Un grande noche. Un choclatán. Sí, sí. Dos brazos. Sí, sí. Todo sea por ver al Rupert Dash mientras hacen un jailbreak. ¿Tienes aquí? Antes de perder para siempre su iPod. Voy a instalarte esto, USA, que es… Esta es una clase magistral de… ¿Están chinos? ¿Están chinos? ¿Hay cosas chinas? ¿Están chinos? ¿Están chinos? Eh… Están dando una lancada piratería. Rupert, ¿estás con un explique? Te recuerdo. Rupert, ¿qué dirás el explique? El explique puede ir de mano a mano. A ver el explique que pasa a mano de Paquine, eh. Que está intentando integrar a Antonio Lechuga, alias Sumaker, en Google Plus. Y vamos a intentar su iPad ponerlo, pero no hay manera. Ya tengo… Deco decidido que no me voy a comprar un iPad. Porque no me ayuda a nadie. No es que… No es que es así… Ayuda. Pues… Sigo agente con vosotros, que creo que estéis en la misma situación que yo. Y entonces… Estás muy locos. Y entonces… Eso es… Eso me hace enseguida a vosotros, ¿no? Entonces… Yo, cada uno en su… Cada uno en su forma, hace unos postados magníficos, ¿no? Lo digo de una manera, hace unos postados magníficos. Uno de una manera, otro de otra. Cada uno con su toque. Todo es diferente. Con eso quiero deciros que… 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 Que os respeto y os sigo. Incluso pues… Yo intento aportar en la medida lo posible. Pues… Mi forma de… De entender las cosas, ¿no? Bien. Pues esto quiero decir. Después de texto… No llega a matar, va a matar, va a matar, va a matar. Al grano que me está partiendo. Bien. Sí, sí, sí. Creo que… Mientras que no se despida y luego diga otra vez que vuelve… Eso sí está atentado, tú. Creo que… Creo que debéis de coger y hacer una… Creo que debéis de coger… Hacer un podcast, unitario, semanal… Un metapodcast. Sí. De 30 a 45 minutos… Mucho. De nuevo en explica no porque… Yo mi intención con lo del territorio aquí era más adelante hacer algo así parecido. Ya, pero… No, el problema… El problema más comprensor es que tendrá que… Bueno, dejarle que se exprese a nuestro oyente… Yo no puedo. Lo siento. Lo vi el rollo. Pero… Un… 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 Un speaker… Va a ser una plataforma de Google Club… Comunitario. Comunitario. Donde… 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 Se hable en plan… Como estamos hablando algo. En plan de… Una quedada semanal. Sí. Muy claro. Que se hable de… De los roms mismos. ¿Vale? De… Anécdotas que pasen en internet. Las anécdotas que pasen en Twitter. Espero que ya este vengan especificado en un guión. En un guión que se deje en Dropbox o en Evernote o lo que sea. Con un moderador. ¿Vale? Con un moderador que se identifica entre nosotros. Tú. Por eso. Sí. Y… Y que… Durante 390 minutos. Te desarrollé. Muy, muy calculated. Sí. Sé. Los viejos��練. No hay situación. Tienes un lands infierno. ¡Gracias, extractedos y exp алеcé de coco! Suic習os. ¡Má! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!